Dentro de los bosques tropicales del continente asiático se esconde este pequeño pajarito que tiene una habilidad sorprendente. El denominado sastrecillo común utiliza unas enormes hojas de árboles, fibras de plantas como hilos y su puntiagudo pico como aguja para coser las hojas entre sí y crear su inusual nido en forma de cúpula. Estos nidos son totalmente imperceptibles si uno no llega a mirarlos con detenimiento, ya que suelen estar ocultos entre las ramas de los árboles para así evitar a los depredadores. Ver coser al sastrecillo común con gran maestría es una muestra de lo maravilloso que es la naturaleza.